les he hecho una descripción punto por punto en función a la guía. Y en esta fase, que es ayer y hoy día, estamos trabajando en lo que es la estructuración de lo que es el... tendría que haber sido título, problema, objetivo, hipótesis, ¿sí? Pero solamente me estoy abocando, porque el título puede cambiar en el transcurso de la investigación, me estoy abocando a lo que es el problema y el objetivo, que es la parte neurálgica, ¿ya? Lo que no implica de que ustedes no estén haciendo el trabajo de su perfil. Alguno de los he interpretado, así como les estoy haciendo la revisión del problema, del objetivo general, les voy a hacer la revisión de los objetivos específicos, seguramente la hipótesis, después voy a hacer el marco teórico, no, no. O la metodología, el diseño metodológico, no. Eso ya es de ustedes, porque ya he dado toda la parte teórica. Por eso les decía, ya ustedes vayan. Solamente yo estoy haciendo que coincida y tenga coherencia lo que ustedes están pensando, lo que ustedes hablan y lo que escriben, ¿ya? Entonces no tienen que esperar a que yo esté revisando más. Ya tienen el desarrollo, además tienen las ayudas, y está bien clarito. Para acá, en cada punto, qué es lo que tiene que tener, ¿ya? Inclusive algunos están con ejemplos. Pero para ayudarles un poquito más, para guiarles un poquito más, voy a elaborar un perfil en función a lo que es la guía, para que ustedes, en función a eso, puedan elaborar y no estar ahí desviando un poquito su temática. ¿Ya? Sí, señor. Les he dicho, el marco teórico ustedes ya tenían que haber desarrollado, porque para hacer su problema, para hacer su objetivo, ya tienen que tener investigación del marco teórico. ¿Ya? Porque si no, ¿de qué están investigando si no han desarrollado su investigación teórica? Entonces, esa aclaración las voy a hacer una vez que estén la mayoría de los maestrantes, para que sigan ustedes trabajando. ¿Está bien? Creo que eso dije en la clase, o es que no lo dije de esa manera, licenciada Karen Cabeza. Hola, buenos días. Buen día. Eso lo expliqué, ¿no? Sí. Ya. Seguro que alguien no me ha comprendido muy bien, por eso están con esa duda, pero la vamos a aclarar para todos el día de hoy. Ya. A ver, iré conociendo, pues enciendan sus cámaras ahí, no se me escondan. A ver, la licenciada Fátima Virginia Cuentas, a ver, encienda su cámara. Nada. Eh, licenciada, no se esconda. Buen día. No, licenciada, aquí todavía en la camita. Levántese, oiga, como dicen, póngase en movimiento. No, tempranito, pero ya ahorita ya me vuelvo para escuchar la clase aquí en la camita calientita y esperar y con la computadora cuando me toque a mí. Ya ha salido el sol, oiga, ya está el sol bien. Ya, ya no está haciendo mucho frío. Unos minutitos más y ya estamos afuera. Me alegra mucho. ¿Escuchó las, las, las recomendaciones que hice? Sí, 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 todo lo estoy escuchando. Y ya usted no había dicho también eso, así que por eso que estamos adelantando, estamos haciendo todo de forma, como usted nos dijo. Sí, correcto, es lo que tienen, por eso les decía, no, en son de broma, ustedes ya deben tener su carátula. Sí. Que tener su, su índice, se lo dije en son de broma, porque al final de cuentas eso no va a cambiar. Sí. Y lógicamente vayan desarrollando mientras yo voy avanzando en la revisión individual. Estoy haciendo una, un trabajo personalizado de tal manera de que cada uno a lo que quiere. No es que le estoy imponiendo su temática, no, simplemente, como les decía, estoy alineando su pensamiento, sus palabras y lo que están escribiendo. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, sí, bien, dice. A ver, vamos a ir conociendo otras personas. Michael, María Laura, ya la vi, Paola, ya la vi, pero se va a hacer también, conversamos. Wilson Copa, todavía tiene dos, dos veces registrado. A ver, licenciado Wilson Copa, buen día. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien. La recomendación que hice, la aclaración que hice, ¿tiene alguna? Sí, licenciado, estamos en ello, estamos avanzando en los demás puntos, no solamente en lo que está revisando, ¿no? Perfecto. Vamos avanzando en lo otro igual, licenciado. Ya, me alegra, me alegra que haya comprendido, no deseo que se me pierdan. Licenciado, Angélica Churibú, o Chubiri, Chubirú. Buen día, licenciado. ¿Dónde vive, donde mora? Encienda su cámara. Vale, si otra vez estoy en cámara. No tengo cámara por ahora, licenciado. ¿Cómo quiere esconderse? Tengo el micrófono. Bien. Bien. Lice, tengo una consulta. Adelante, licenciado. Usted que ya ha defendido, ha defendido maestría, ha defendido maestría, con tesis, ¿no es cierto? Sí. La licenciatura también con tesis. Oiga, el tema del costo para acceder a la tesis, para dar la tesis, ¿es carito? Tengo que entender que está encima de los cuatro mil, pero eso le va a la licenciada Andrea o al licenciado Siles, por favor, va a ser el que les va a dar exactamente los procedimientos. Claro. En el caso de usted, me digo, en el caso de usted, de donde, yo creo que varía de acuerdo a dónde lo haga la maestría. Sí, es cuatro mil bolivianos, un depósito que se hace de cuatro mil bolivianos, pero varía de acuerdo a la unidad, por si acaso, no es fijo. Claro. Las unidades privadas son siete mil bolivianos. Entonces, cada universidad, como son independientes, son autónomas, fijan sus tasas, pero normalmente está entre cuatro mil o cuatro mil doscientos. Igual en la Gabriel. Sí, de la Gabriel es cuatro mil. Pero de todas maneras, por eso le digo, quien puede aclarar esta temática con conocimiento de causa es el licenciado Siles. Le voy a pedir, yo le decía él ayer cuando conversábamos que es importante que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos que tienen que tener. Sí, seguro. Que les va a hacer llegar seguramente en el futuro, no de hoy día, sino de a partir de ahora, en qué consiste, cuáles son los procedimientos que ustedes tienen que tener, tienen que tener su calificación, su certificado, de no deudor y demás situaciones. Esto es importante que tengan ustedes y también cumplir con muchas obligaciones. Cuántas tienen que presentar para hacer su defensa. O sea, hay puntos que están establecidos. No lleguen a su procedimiento. Así que, ¿quién puede? Esa pregunta es el licenciado Siles. En lo particular, licenciado, como que esta materia con ustedes, no sé si la forma que la ha dado o la materia en sí, como que empezaban a de una vez hablar, hacer la tesis. Ese es el fin. Yo les había indicado desde un principio qué voy a hacer yo con ustedes o cómo vamos a trabajar. Vamos a crear un ambiente de armonía. Respeto y armonía. Y se han fijado que tenemos una confianza, un diálogo así de de tú a tú. Entonces, ese hecho de que nosotros tenemos confianza, ustedes pueden preguntarme libremente, como también yo les respondo libremente, ante las dudas que ustedes tienen. Y les dije que voy a hacer que ustedes se sientan felices de estar en esta clase, en estas sesiones, en este mundo. Porque si yo voy a elevar a un nivel donde lo único que voy a hacer es impartir la materia, lo puedo hacer. Pero qué mejor hacer que ustedes se sientan parte y realmente se enamoren de su tema. Yo he empleado ese concepto de enamorarse del tema. He empleado ese concepto de crear una coraza, una caparazón de que les permita a ustedes solamente pensar en su temática. Entonces, les digo que la metodología que creo realmente me da resultados y eleva el número de personas que realizan el trabajo. Ahora, lógicamente, quienes van a hacer su trabajo son ustedes. Cuando les decía que los trabajos individuales son individuales a partir de este momento cada uno baila con su pañal. Si no lo hicieron así, pues a partir de ahora deben hacerlo. Pueden trabajar en grupos, no hay dudas, pero con diferentes temáticas. La metodología es la misma. La temática es el enfoque, la forma de ver es distinta. La forma de presentar es distinta. ¿Ya? Licenciado, una vez egresado, si uno lo va a optar por la docencia como modus vivendi, digamos, cuando uno egresa, perdón por la ignorancia, la verdad que no tengo mucho conocimiento de esto, uno egresa, le dan un título de egresado y después le dan un cartón de egresado, digamos, y después otro de titulación como en la universidad o cómo es esto de la maestría? En lo que vencimiento de materia le van a dar, pero por eso, todos los procedimientos, los procedimientos, le pido por favor y le voy a pedir al licenciado Siles que les haga conocer, ¿ya? Pero no hay egreso, por ejemplo, no hay un acto de egreso donde le dan el certificado. Aquí directamente es la maestría. Ahora, si hay alguna modalidad en la unidad de posgrado, quien va a responder es el licenciado Siles como lo quiera. Sin embargo, usted, como les decía, no les dije de esta manera, ustedes siempre deben apuntar, en este caso, hagamos una escala del 1 al 10, al 10, siempre apunten arriba, porque si apuntan al 5.1, diremos que es el puntaje en las maestrías es de 65, ¿ya? O 70, hay otros que son 71, ¿ya? Si es 65, no apunten a 65, porque lo más probable es que le den a 65, con un poquito de suerte, un poco encima de 65, pero más probable que le den debajo de 65, ¿ya? Pero si apuntan al 100, lo más probable es que le den al 100 o menos del 100, pero no van a llegar al 65. Entonces, por eso les decía siempre, enfoquen a lo máximo que puedan hacer ustedes. Entonces, no, 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 no piensen en que no van a lograr, por eso les decía, ¿no? Sean positivos, y yo siempre les doy ese pensamiento positivista, decirles, lo que ustedes quieren, lo van a lograr, siempre y cuando les dé la bendita gana de hacerles, son de broma, ¿recuerdan? Hay que tener ganas, para dormir hay que tener ganas, si usted no tiene ganas de dormir, se va a desbloquear en su cama y todo el tiempo va a estar ahí, no va a dormir, pero cuando tenga ganas de dormir, el ratito como angelito va a quedar. una aclaración más, licenciado, o sea, yo le envié mi trabajo y está como reenviado por la siguiente situación, yo me encuentro en Valle Grande ahora y no tengo computadora, entonces lo hice a mano, lo mandé a mi a mi casa que me lo transcriban y me lo enviaron y recién se lo he enviado, por eso es lo que sale reenviado. A ver, ¿cuál es su nombre? Perro, ¿no? Perro Salazar. 58. A ver, voy a fijarme cómo está en el registro de un minuto. 58. Sí lo tengo ya su trabajo acá. No está revisado, lo vamos a revisar enseguida. Ya, espero nomás licenciado. Sí, ok, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos 43. Ya nos comimos 22 minutos. Licenciada, María Lourdes Padilla, buen día. Parece que recién la estoy saludando o conociéndola. Buen día, licenciado, ¿cómo está? No, ya me conoció ayer, yo fui la supuesta copiadora de la tesis. Eso quería aclarar, licenciado. Bueno, yo lo tomé con buen humor porque no me di cuenta. Yo tomé el archivo que dio la licenciada, no entendí, me agarró en shock. Incluso ella me había hecho una llamada el día viernes y como tengo un problema que mis padres están con un problema. Entonces, no le tomé atención a la llamada ni a la foto que me envió. Yo bajé el archivo y ella había puesto psicología. Entonces, no me di cuenta que yo le mandé el archivo sin corrección. Exactamente, sin borrarlo. Yo lo que quería era el formato de los cuatro prácticos, pero no su trabajo de ella. Entonces, lo que voy a hacer, voy a enviarlo de nuevo, que no tenga nada de palabras de psicología y disculpa a la licenciada si se sintió aludida, no fue mi intención y decirle que si alguna vez tomas mi trabajo, yo me voy a sentir orgullosísima de que alguien tome mi idea, digamos, ¿no? Entonces, eso era licenciado, así que, mil disculpas. no entendí como le dije que el tema ayer me ha dado el shock, así que ya ahora lo revisé, lo analicé mejor y así que ya, ya estoy con... Siempre les decía, o si no lo dije, lo digo ahora, lo más lo habla en el ser humano es reconocerlo, ¿sí? Todos somos distintos, tuve la oportunidad de ver las reacciones que tuvieron ustedes y por ahí el licenciado sí les aclaró que tengan cuidado en las expresiones y aprovecho para decirles a ustedes, yo no me molesto, ¿ya? No me siento mal cuando hay alguna observación o alguna duda, pero no todos son así. Claro. ¿Ya? Unos lo tomamos de una manera y otros tomamos de otra manera y hubo acciones muy negativas ante la observación justa, por si acaso, de la licenciada. Hay que tomarlo y hay que tomar como si a letra muerta. Hay que darle la razón. y lo más loable es decir la verdad que me equivoqué, disculpe, bozón y cuenta nueva y la otra persona tiene que saber aceptar. ¿Ya? Y el resto no tiene que meter pues leña al fuego. ¿Sí? Como quien dice cada cual ocúpese de lo que tiene que ocuparse. no alimente porque lo que está haciendo es un daño tanto al uno y al otro y a todo el entorno. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso somos profesionales, por eso somos amigos. Y siempre pongo ese concepto. El amigo protege, cuida, ayuda. el conocido que bueno, ¿no ve? Pero el amigo, ese concepto de amistad que yo les he creado a ustedes, que todos somos un grupo de amigos, todos somos iguales, tenemos que ayudarnos. Y si yo he tomado la decisión de enviarles a ustedes todo, es para que tomen como referencia y les he dicho lo voy a hacer de esa manera. Pero no pues mandarlo copiado. inextenso. ¿Sí? Eso no se puede hacer y no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, la felicito que realmente recién se dio cuenta de cuál era la observación y también pedirle de que sí, sepa tener la tolerancia porque al final de cuentas en el camino todos nos vamos a volver a encontrar y no podemos tener amistades y podemos tener una sencilla entre nosotros porque unos son buenos y otros lo toman de otra manera. ¿Sí? Les pido por favor analicen bien estas mis palabras y vean de que todos tenemos que tener la oportunidad de seguir adelante pero siempre cuidando a la gente que está en nuestro entorno. ¿Qué opina licenciada María Lourdes? Muy bien licenciado como le dije fue un error mío que mandé el documento el primer documento bajado y no el que yo había corregido ¿no? Entonces más bien le pido la oportunidad que me lo revise mi trabajo porque gracias a la interrupción de la licenciada o la observación que nos hizo entonces no llegamos ni siquiera a ver ni la hipótesis que yo había propuesto digamos ¿no? eso es lo único que yo pido que se revise mi trabajo como debe ser y decirle que yo tengo mi tema bien propuesto y planeado digamos ¿no? porque yo como le dije en la anterior clase lo hago referente a una historia vivida que yo estudiaba tecnología y me bajé a licenciatura entonces ese es mi tema de estudio ¿no? así que yo lo tengo bien definido y no y no es mi intención digamos copiarle a la compañera lo único que quería era el formato del práctico fue el único error que yo cometí digamos ¿no? está bien está bien todas las ópticas son distintas y hay que aceptar por eso digo hay que aceptar no se haga problema cuando uno se conoce algo ¿qué pasó? es lo mismo que cuando se ha caído ¿no? se ha caído se ha tropezado y se ha caído ¿qué pasa? ¿quién ha puesto esta piedra? usted está buscando culpables decir ¿ahora qué voy a hacer? voy a llorar voy a zapater voy a chiller ya no tiene sentido levántese párese avance ¿ya? y diga ah punto pare de contar listo terminó la fiesta ya no hay más muy bien ok a ver vamos con más licenciado buen día le habla María Laura oh ¿cómo está licenciada María Laura? estamos hablando la temática exacto sí yo también bueno quiero aclarar en ningún momento ayer yo quise culpar a alguien de plagio y esas cosas ¿no? entendía que podía haber sido podían haber ocurrido muchas cosas y por eso también yo me comuniqué con ella ¿no? yo hablé un día antes con la compañera y bueno lastimosamente salió así y lo único que yo hice es defender ¿no? observar y defender el sacrificio que cada uno le pone a su trabajo ¿no? y y solo eso no ha sido con la intención de dañar y nada más bien que esto sea una retroalimentación para todos es cierto nosotros tenemos la opción de leer los trabajos de nuestros compañeros leerlos tal vez tomar como ejemplo pero tenemos la opción de cambiar ¿no? de mejorar más que todo para eso tal vez se le fue a la compañera como ella lo está aclarando siempre puede pasar puede pasarme a mí puede pasarnos a cualquiera solo eso decirle y en ningún momento ha sido con la intención de de hacer quedar mal a nadie bien entonces para cesar el tema como se dice pozón y cuenta nueva seguimos siendo amigos seguimos en el tema gocemos gocemos de la clase gocemos de nuestros temas nos digamos de nuestros propios errores que yo también puedo cometer ciertos errores entonces disfrutemos como le dije ahora queda vivir cada momento de la vida y disfrutar cada momento de la vida y disfrutemos esta clase que vamos a tener el día de hoy ya son cinco personas mi persona son cuarenta somos cuarenta cinco son ustedes cuarenta cuarenta y seis este voy a hacer la siguiente aclaración que lo estaba haciendo por favor ayer tuve la oportunidad de conversar con el licenciado Siles quien me hacía este yo que haga ciertas aclaraciones referente a la metodología que tiene que ser como tiene que ser presentado el trabajo primeramente deseo recordarles a ustedes que las dos primeras sesiones hice una recopilación teórica de todo lo que es la metodología de la investigación y también hice una explicación puntual de lo que es el contenido del perfil de tesis que ustedes tienen que presentar sí o sí y que para que ustedes puedan este continuar con su tesis ese perfil debe ser aprobado y los perfiles son individuales no son grupales si ustedes estaban acostumbrados a hacer trabajos grupales pues a partir de ahora sus trabajos en metodología de la investigación y para la elaboración de su tesis es individual entonces cada uno como lo decía una una expresión popular dice cada uno baila con su pañuelo cada uno baila su propia música pero cumpliendo todo lo que es la normativa que establece y el día de ayer la licenciada Andrea les ha mandado la guía metodológica y los pasos que tiene que tener se debe cumplir para la presentación tanto del perfil de tesis como de la tesis ustedes no aprueban su perfil de tesis pues no van a pasar para la elaboración de su tesis primeramente deben ustedes vencer esta temática este tema este perfil defenderlo y después de cien les van a asignar el tutor metodológico para que ustedes puedan desarrollar su trabajo en el tiempo que está este lado máximo de dos años si ustedes no lo hacen en los dos años pues deberán hacer un curso de actualización que va a empezar para un determinado grupo el día lunes entonces es como tendrían que volver a hacer dos módulos entonces fíjense de que este hay procedimientos y todo está escrito como la otra licenciada decía quiero cambiar la la que sean de dos personas todo ya está escrito entonces para cambiar eso hay que hacer un estudio legal este operativo no sé una una serie de estudios que tienen que hacer entonces en ese sentido la norma ya está dada ya y entonces ustedes deben cumplir esto ahora qué es lo que yo estoy haciendo en este momento después de haber explicado la parte teórica después de haber explicado el contenido que debe tener el perfil de tesis les había indicado que la parte neurálgica de una tesis es el problema entonces mi máxima preocupación en este momento y hasta que prácticamente concluyamos este módulo es de que ustedes estén formulando bien su problema y lógicamente dando bien su objetivo general y que diga lo mismo en relación a su problema y a su objetivo en su hipótesis porque la hipótesis es la solución tentativa al problema entonces yo estoy mirando eso pero no lo estoy mirando en forma individual sino estoy haciendo un trabajo interactivo con cada uno de ustedes me estoy tomando el tiempo estoy tomando el cuidado de entenderles a ustedes qué es lo que piensan su idea inicial qué es lo que han escrito y cómo tiene que estar escrito entonces fíjense que ese es el trabajo que estoy haciendo pero esto no implica de que ustedes durante estos periodos de las sesiones no desarrollen su trabajo aquellos que ya lo tienen bien claro su trabajo pues ya lo único que tienen que hacer es trabajar en la elaboración de su perfil y lo dije en son de broma ustedes ya tenían que tener su carátula por lo menos ya tenían que tener su índice por lo menos que eso no va a cambiar recuerdan a ver que les dije de esa manera así siguiéndonos todos pero vayan desarrollando los puntos que están establecidos para poder hacer el perfil de tesis pero pareciese que no me han comprendido y no han visto de que deben hacerlo ha habido algunos maestrantes o alguna maestrante preguntando de que si yo voy a seguir explicando de la misma manera o revisando de la misma manera como estoy revisando el problema el objetivo y no me está alcanzando el tiempo para revisar los objetivos específicos de la hipótesis porque son bastantes porque si hubiera sido menos lógicamente hubieses revisado eso más y que voy a explicarles también punto por punto el contenido del perfil ya lo he explicado el contenido del perfil es más ya les he mandado ayudas específicas de cómo se desarrolla cada punto del perfil además he desarrollado la parte teórica de qué consiste cada punto en cuanto a la metodología de la investigación me pidió de que haga esta aclaración licenciado Félix al respecto ¿tiene alguna duda? no licenciado es verdad que usted había aclarado eso que vayamos avanzando en el tema y ya nos había dado los parámetros cómo se va a hacer qué es lo que tenemos que hacer es cierto y solamente que aclaró al inicio dijo que usted va a mandar un modelito de una tesis un perfil para especializar y basarnos más o menos en este modelo una copia digamos para que podamos guiarnos y hacerlo bien si les había indicado que voy a mandarles un modelo de un perfil elaborado pero no me van a hacer copiar y pegar solamente es la guía que les va a servir ya en ese sentido en ese sentido por eso le decía ustedes ya vayan elaborando y cuando digo para que hagan ustedes su problema su objetivo ya tienen que haber desarrollado el marco teórico ya tenían que leer por eso les he dicho ya tenían que estar bañándose y nadándose en su piscina en la piscina del conocimiento de su objeto de estudio entonces cuando vamos a hacer el marco teórico cuando nos va a explicar habían preguntado no pues yo ya les he explicado ya les he dicho cómo se busca inclusive les he dado un cuadro cómo se puede desllenar toda la búsqueda de la información que ustedes están teniendo bien entonces esa era la aclaración que me pidió que haga ya creo que y los felicito porque al final de cuentas no no sé cuántas personas las personas que no no lo tenían bien claro esta mi explicación pero creo que con esa explicación que les estoy haciendo despeja toda duda y les pido a cada uno de ustedes por favor vayan trabajando en su perfil licenciado yo quería consultarle tengo una duda de hace días las tesis siempre han sido propositivas si propositivas porque usted hace una propuesta de solución al problema ya a ver le tengo un ejemplo por ejemplo yo yo hice mi tesis pero en mi problema yo no puse lo que voy a simplemente yo hice una tesis descriptiva en la cual yo identifico solo identifico y donde yo propongo es en mi justificación por eso y yo tenía entendido que por eso hacía también mi formulación mi pregunta de esa forma y no lo metía ahí lo propositivo en las las tesis de la licenciatura casi siempre hacemos descriptivos de esa manera pero lo correcto es que al problema encuentra debe solucionar y solucionar con una alternativa de solución es decir una propuesta de solución en ese sentido si usted consulta las tesis en la de maestría son propositivas tiene que proponer algo cuando hacemos un análisis les decía el análisis lo hacemos dentro de un objetivo específico cuáles son las variables que están afectando el rendimiento académico eso ya está inmerso para mejorar el rendimiento de los estudiantes son las teorías que están relacionadas para motivar a los estudiantes a que pueden ser entonces entonces las tesis a nivel licenciatura son pueden ser igual descriptivas igual propositivas pero no no hay tanta observación me imagino si eso por eso le pido por favor lo tomen de este punto de vista cada unidad de posgrado tiene su forma de plantear en el de veterinaria los que están los dos veterinarios que tenemos acá por ejemplo y lo decía el perfil para ellos casi es toda la tesis porque tienen que hacer ciertos análisis en el caso del perfil es el esqueleto lo que tiene o sea no estamos ya con propuestas ya tienen hasta sus análisis lo único que les falta es que le den el visto bueno hagan la y está en su defensa entonces cada unidad tiene sus propias características sin embargo ellos deciden la forma como va a ser pero normalmente las tesis son propositivas ahora cuando son analíticas lógicamente quien le va a dar el visto bueno para que usted realice esa investigación la unidad de posgrado por ejemplo en el caso mío que yo tengo que terminar mi tesis de la maestría que acabé desde cursos humanos cuando hice metodología de la investigación el docente me aprobó una temática yo desarrollé mi perfil todo presente y el consejo científico indican que no está dentro de la línea temática que de decir bueno quizás no tuve la orientación adecuada no le he hecho la culpa al docente porque la temática las líneas de investigación siempre están en función a los contenidos de la maestría entonces he tenido que hacer hacer mi curso de actualización y ahora dentro de mi planificación lo primero que voy a hacer voy a defender la tesis del doctorado y después así me voy a abocar a completar la tesis de la maestría del curso humanos que tengo concluida también entonces fíjese con el ejemplo claro hay veces lo que nosotros pensamos con la óptica que nosotros le damos pensamos que está bien pero sin embargo la universidad la unidad de posgrado le va a decir si está dentro de los contenidos de la línea de investigación la temática que usted va a presentar analítica así como dice descriptiva no es que yo le digo no sí pero yo le encamino a lo mejor que puede ser para que usted no tenga ningún inconveniente está bien claro este mire yo hice bueno yo he salido de la Juan Misa el Saracho en Tarija pensé la verdad eso también me quedé ahí no averigüé no investigué mucho más pensé que las tesis podían haber sido así pero usted me indica que cada posgrado tiene sus lineamientos y me imagino que en cada universidad también debe tener sus lineamientos por eso hay que siempre a la unidad de posgrado para que le aprueben y por ejemplo los perfiles que ustedes hoy van a están realizando necesitan ser aprobados por el consejo científico y para que ustedes tengan la vialidad correspondiente pese a que yo les puedo aprobar como docente como en el ejemplo mío que les había presentado quizás la línea de investigación no ha sido bien enfocada por lo tanto le van a decir ahí está esta situación que usted tiene que cambiar o corregir eso muy bien mis estimados maestrantes continuemos con nuestra revisión ya hice una aclaración específica sobre lo que tiene que ser el desarrollo del trabajo no se sientan puede ser que algunos se sientan un poquito ya cansados o abusivos porque ya hemos revisado su temática por ejemplo ya está listo entonces que tienen que hacer en este momento ir trabajando en el desarrollo de su perfil ahora qué va a pasar después seguramente el día de hoy voy a acabar la revisión a los 70 que no me falta mucho ya y después qué voy a qué van a hacer ustedes en el transcurso de la semana voy a tener todavía la oportunidad de poder interactuar con ustedes haciendo una revisión sobre lo que son sus objetivos específicos y su hipótesis pero mejor si ustedes ya me mandan en su perfil ya no solamente en el cuadro ya me van a mandar el cuadro me van a mandar su perfil ya su avance para que yo vaya aportando de alguna manera en el trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido ya tienen la instructiva como tienen que hacer pero por favor ahora quiero que me aumenten en el trabajo que me están mandando la fecha que me están mandando y la hora que me están mandando ya cuando ustedes me estén mandando su trabajo para revisión me ponen la fecha y la hora del envío cosa de que yo este tenga el registro correspondiente a qué hora me están mandando ayer me decidió una licenciada yo le mandé el día lunes he sido la primera entonces yo sentí una jalada de oreja y qué ha pasado ya con justa razón con justa razón como yo he ido registrando por decir uno por uno en la lista que ustedes han visto como lo tengo ya ahí no tengo la hora entonces quizás haya sido un descuido pero al final de cuentas son bastantes pero sin embargo para no afectar a nadie en su en esa intención de seguir trabajando con el entusiasmo que están trabajando pero ahora a partir de ahora por favor le ponen su número su nombre la fecha y la hora que están enviando muy bien muchísimas gracias entonces ahora continuamos no sé perdón licenciada Andrea tiene alguna pregunta algo más que pueda aclarar por mi parte no licenciado muchas gracias no sé los compañeros yo le quería consultar licenciado tengo entendido que usted hoy va a continuar revisando a los que aún no han sido revisados no es cierto y ayer yo le preguntaba cuándo le podemos enviar a los que ya nos ha revisado las correcciones o simplemente ya no nos va a revisar a ver hoy dije bien clarito es que concluya el el 100% es decir los 70 o parece que está seduciéndose el número licenciada 60 ya una vez que concluya de ellos en esta primera de visión voy a empezar las segundas de visión voy a empezar la segunda de visión donde ustedes ya les por eso le estoy pidiendo que ya no que me manden el cuadro ya con el título problema objetivos objetivos específicos y la hipótesis eso me mandan en el cuadro pero me mandan también su perfil su avance de perfil entonces que voy a que voy a yo ir evaluando o está haciendo o no está haciendo está avanzando o no está avanzando porque después van a decir es que como no me he revisado no he avanzado no no mis queridos maestrantes yo ya les he dado todos los elementos y las herramientas para que ustedes trabajen esto es como dije es mi entusiasmo de hacer que ustedes lo hagan bien ya tenemos a partir a partir del día o a partir de hoy día a partir del día lunes del día lunes a partir de las 8 de la mañana ustedes empiezan a mandar para que trabajen toda la noche como la noche es larga y tendida pueden trabajar en ello y a partir de entonces eso voy a hacer un nuevo registro gracias licenciado y en ese caso licenciado vamos a enviar parte de nuestro perfil ya que vamos avanzando al grupo o a su privado al grupo por eso en el grupo tienen que poner la hora de envío ya su nombre y el día entonces cuando yo ponga ahí el número uno me mandó ahí a Simita para decir a qué hora me está mandando y qué día me está mandando ok está bien gracias muy bien sigamos entonces estamos en el número compartiremos la pantalla cincuenta cincuenta estaba ayer vi que estaba en el número once licenciado no era el cincuenta ah no dieciséis y en esas son dieciséis licenciado si once era imagínese si vamos a volver a empezar del once que tarde quince veinte minutos por persona nosotros los que estamos de número sesenta no hemos tenido ni una corrección ni nada por eso voy a revisar los que no han tenido la oportunidad de revisión si ya casi en su general están revisados no se preocupe en lo particular licenciado yo no he tenido ninguna revisión digamos ¿qué número es usted? cincuenta y ocho entonces me toca atrás ya no 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 se preocupe no se preocupe ahorita ahorita llegamos a usted el once ya ha sido revisado el once el doce ya ha sido revisado el trece Karen cabezas si no no me revisó ni una vez pero no no me contesta si bien vamos con usted licenciada ¿qué qué 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 licenciada a ver en su trabajo ya este el problema en sí que yo había tenía definido era de una solo de una materia pero como ya estuve investigando ya hay un poco de solución y todo por eso lo generalicé le puse incluyen en la formación profesional por competencia sería ahí la 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 problemática la falta de innovación en la formación profesional licenciada recuerde que había indicado que cuando hablamos solamente de factores que estamos haciendo no estamos yendo a un objetivo específico pero aquí abajo usted lo está generalizando ya mejorar la formación profesional de enseñanza y aprendizaje o mejorar la profesional de los estudiantes de los estudiantes sería les pido por favor cada uno de ustedes ya están viendo varios ejemplos ya con ellos ya tienen que venir ya con las concepciones cuando cuando en qué momento va a mejorar la formación durante toda la formación académica durante la formación académica en la carrera ahora cómo va usted mejorar esto innovando que los docentes actualicen pero usted está hablando por competencias lo que quería en sí es proponer el uso de las TIC o sea de la tecnología ya ayuda bastante en la carrera ya aquí dice el uso de las TIC ya como estrategia sí herramientas que incentiven a los estudiantes para qué para mejorar aquí pero dice formación entonces aquí en vez de formación tiene que ser rendimiento académico cuál quiere formación o rendimiento académico rendimiento académico sería ¿no? ya sería por eso es que este era el que estaba mal ya constaría de rendimiento académico para que usted lo tenga más claro y para que siga trabajando en ello por favor proponer el empleo de las TIC como estrategia del empleo un uso es un sinónimo de empleo a revisar por favor eso ya que incentiven a los estudiantes para mejorar el rendimiento académico en el mercado laboral ¿cómo es eso? o sea al al tener la formación es profesional lea como está escrito aquí al mejorar el rendimiento académico en la carrera de contadoría pública ya ya está mejor ¿no? sí esto por favor trabaje licenciada ya a esta parte esto es la base no le estoy diciendo que esto es lo definitivo es la base para que usted pueda seguir avanzando sí cuando usted me indica para que cambie ya ya gracias Miriam ya está corregido Alex Callata ¿está o no está? pasamos si está licenciado solo su micrófono no escuchó compañero Julián le toca buen día buen día no está licenciado ya bueno esperaré la última entonces ya vamos a ver no quiere ser cambiado vamos ¿cuál es su problema licenciado? alcanzar la excelencia académica deficiencia en la excelencia académica a ver explíqueme por favor ¿cómo usted identificó este problema de que no hay excelencia académica? en la universidad no hay en la carrera de contraria pública cuando yo estudié no existía una calidad académica de parte de los docentes ni un seguimiento no prácticamente yo yo fui auxiliar de los docentes casi 30 docentes en la universidad y la verdad que un docente enseñaba conta uno conta dos y no enseñaba más y todo el tiempo en los cinco años que estuve enseñaba eso y no sabía explicar ninguna otra materia porque estaba perpetuado ahí ¿no? dentro de mis objetivos está como una rotación digamos de los docentes que no se perpetuen solamente en una materia sino en sí en todo lo que es la carrera yo he visto que por política han bajado docentes de auditoría a contabilidad y en contabilidad eran prácticamente no sabían no voy a decir que docentes específicamente digamos porque yo he sido auxiliar y he incluso enseñado a algunos docentes a dictar clases bajas ¿no? de abajo en cuestión práctica ¿no? entonces no existía una calidad académica de parte de los docentes no existía tampoco una motivación porque he visto que los docentes por política nomás entraban y no porque por sus conocimientos realmente yo empecé un análisis desde que estaba en la universidad en ese aspecto y no hay una calidad académica que al estudiante lo motive esto es como un cono como un triángulo ¿no? ingresan miles y llegan al final solamente cien ¿no? entonces es por la falta de motivación también a los estudiantes entonces no existe un control de calidad académica hacia los docentes y tampoco existe una innovación o control de cómo están los estudiantes yo me puse en una posición que se yo institucional como decano como jefe de carrera no sé cómo puedo decirlo para poder realizar algún seso sistema control de los docentes actualizados capacitados ¿no? y la forma de contratación también de los docentes que estén constantemente actualizados es por eso que más o menos estaba queriendo plasmar mi proyecto mi tesis desde desde que yo sinceramente he luchado en la universidad y nunca más me metí a nada estuve en una lucha política se puede decir pero nunca más me metí a nada no soy político si no estuviera quizás trabajando en la universidad se haya continuado esto ¿no? pero no era mi objetivo mi objetivo era mejorar mejorar la calidad académica en la universidad ya el concepto de calidad académica ¿me lo puedes dar? el mejoramiento y control este académico no solo institucional o sea en la enseñanza y este en lo que transmiten la enseñanza y los que reciben también la enseñanza ¿no? no existe una evaluación no existe un control no existe este un liderazgo de parte de los docentes y de los estudiantes también porque yo me voy a ambos lados no solamente un lado la calidad académica digamos debería prevalecer o debería controlar la institución ¿no? en este caso sería la facultad ese es mi punto de vista no sé si la estoy plasmando bien o cómo puedo yo plasmar o plantear digamos ¿no? el título y la este ¿no? sí justamente estoy buscando información para entender bien lo que usted quiere a ver vamos aquí tengo algunas algo que he seguido sobre lo que es excelencia académica ¿no? 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 Gracias.